Hola estudiantes, yo soy Marisol y en este video de pasos por ingeniería vamos a ver si elevar a un exponente 0 siempre da 1, así que sin más, comencemos con el video. ¿Por qué un número elevado a la 0 es 1? Recuerden que este video pertenece a esta lista de reproducción que si no han visto, córranla a ver para que entiendan muchísimos temas súper importantes de matemáticas y aritmética. El link también se los dejo en la caja de descripción abajo porque ya vimos cosas importantes de las potencias. De los videos anteriores rescataré lo siguiente, que cualquier cantidad, ojo aquí, diferente de 0 elevada al exponente 0 equivale a 1. Sí, como lo vimos, cualquier número elevado al exponente 0 es equivalente a 1. ¿Pero por qué pasa esto? No sin antes mencionar que 0 elevado al exponente 0 no es equivalente a 1. 0 elevado al exponente 0 es una indeterminación. Y eso lo vamos a ver más adelante. Pero cualquier otra cantidad que sí se eleve al exponente 0 nos da 1. ¿Y cómo podemos explicar esto? Bueno, a través de dos propiedades que les voy a explicar. Esta primera propiedad proviene de la ley de los exponentes, la cual nos dice que si tenemos un número o cantidad elevado a un exponente m, y eso dividido sobre esa misma expresión o cantidad a elevada al exponente n, esto va a ser equivalente a tener esa cantidad elevada al exponente m-n. En otras palabras, los exponentes se restan y nos deshacemos de la división. Viéndolo, en la práctica tendríamos este ejemplo. Tenemos la misma base de los exponentes que en este ejemplo es 2, y un exponente m, que para este caso es 4, y otro exponente que llamamos n, que para nuestro ejemplo es 2. Esta ley de los exponentes nos dice que esto va a ser igual a la base, que en este caso es 2, elevada a la resta de dichos exponentes, que sería 4-2. Y realizamos la operación de los exponentes. 2 elevado a la 4-2 es equivalente a 2 a la 2, porque 4-2 es 2. Y de tener esta cantidad expresada de esta manera, la podemos simplificar de esta otra. Y esta sería nuestra primera propiedad que necesitamos para entender por qué ocurre esto. La segunda propiedad es la siguiente. Una cantidad dividida sobre esa misma cantidad siempre va a ser equivalente a 1. Ejemplo de esto, para entenderlo tenemos lo siguiente. 15 dividido entre 15. La misma cantidad dividida entre esa misma cantidad nos va a dar 1. Otro ejemplo sería x sobre x. La misma cantidad dividida sobre esa misma cantidad nos va a dar 1, que también es equivalente a nuestro siguiente ejemplo. 2 elevado al exponente 5 sobre 2 elevado al exponente 5. Ahora esa cantidad a es 2 a la 5, y está dividida entre ella misma, que sería 2 a la 5. Esto también es equivalente a 1. Y ya teniendo nuestras dos propiedades que necesitamos para entender por qué un número elevado a la 0 es 1, veamos lo siguiente con un ejemplo. 9 elevado al exponente 0. Bueno, pues estarán de acuerdo conmigo que 9 elevado al exponente 0 es lo mismo que hacer una resta de exponentes. 9 elevado a la 6 menos 6, porque 6 menos 6 es 0. Entonces esto es equivalente. ¿Y por qué lo dividimos en una resta de exponentes? Bueno, para aplicar esta propiedad, porque si lo tenemos expresado así, lo podemos expresar como una fracción. Esa fracción sería 9 elevado al exponente 6, y eso dividido entre 9 elevado al exponente 6, que sería esta propiedad. Cuando tenemos la misma base elevada a exponente m y n, que sería este el caso, eso es equivalente a tener una resta de m menos n. Por eso esto es equivalente a m, que es 6, menos n, que es 6. Y ya que lo tenemos así expresado, podemos observar que tenemos la segunda propiedad. Una cantidad dividida sobre esa misma cantidad es equivalente a 1. Y es por eso que cualquier cantidad elevada al exponente 0 nos va a dar 1. y se puede justificar a través de estas dos propiedades, de las fracciones y de los exponentes. Este es un sencillo ejemplo para que ustedes vean cómo se aplica, pero tanto pudiéramos tener otra base como 16, 8, etc., y hacer la descomposición de la resta, pudimos haber hecho 5 menos 5, 7 menos 7, etc. No importa, simplemente es aplicar estas dos propiedades sobre nuestro exponente 0. Y así podemos entender por qué un número elevado a la 0 siempre nos va a dar 1, siempre y cuando esa cantidad o expresión sea diferente de 0. Continúen viendo la lista de reproducción porque seguiremos viendo temas muy importantes como los logaritmos. Así que continúen viendo la lista de reproducción. Espero les haya gustado y servido mucho este video. Si fue así, no se olviden de dejar sus likes que me ayudan muchísimo con eso y también suscribiéndose al canal en el botón rojo. Muchas gracias por ver el video y yo les veo en uno siguiente. Bye! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!